¿Qué piensa encontrar en la prensa? Algo que a nosotros como Comisión Permanente de alguna manera y en el mismo sentido nos desformaliza por encontrar un término adecuado. Existen intenciones proselitistas, electoralistas también atrás de estas iniciativas y nosotros no tenemos que engañarnos. Pero dejemos que la gente firme que si en un ministerio alguien quiere firmar, pues bien que lo haga, ¿cuál es el problema? Pero cuántos artículos, ya se ha pasado por encima de muchos artículos, pero hoy nosotros queremos decir que a los funcionarios públicos se les está obligando. Pero de ninguna manera se le obliga a nadie.